¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? ¿Y si se ríe de mí? ¡Sí! El miedo no controlará mi vida. ¿Hola? Stacy. No puedo hacerlo. Su duow. Tal vez deba intentar matarlo a él. No, definitivamente debo evitar matar a personas que conozco. Aunque, ¿en realidad importa? Es decir, ¿a quién le molestaría que un sujeto como él simplemente desapareciera? He tenido un difícil entrenamiento en artes marciales desde niña. Pero además de eso, tuve que practicar la ceremonia del té y hacer arreglos florales. Calma, Goku. No digas tonterías. No es tan fácil. Quizá no te das cuenta porque nunca has salido de tus montañas. Una chica tan decente como yo no puede dormir a la intemperie. ¿Ya está lista? ¿Qué te parece? ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¡No el señor mono quiere brincar con nosotros! ¿No es divertido? Ahora cuídate mucho, lindo gatito. Creo que podrías seguir saltando para siempre. Bueno, no deberías juzgar a las personas antes de conocerlas. Oye, amigo. ¡No sé quién te crees que eres! Bueno, cuando uno vive sola, tiene que aprender artes marciales en caso de que... ¡Hay una flecha en tu trasero! Parece que lo olvidé. ¿Qué hay detrás de esas colinas? ¡Ahora verán! ¡Comenzará mi jugada! ¡Mana, regresa! ¿Por qué así es tanto ruido? ¿Ah, sí? Pues se podían escuchar las pisadas que... Tengo práctica de fútbol en la mañana. Oye, tú no tendrás problemas si llegas un poco más tarde, ¿sabes? Si supieras que desayuno en solo cinco minutos. Acabo de decirlo. ¡Me quemé los pies! Bueno, fui a visitar a Zuko anoche. Solo pensé que podría hacernos útil. Y si hablaba con él, tal vez podíamos resolver algo. Bueno, sí y no a la vez. Fue un accidente.